Esta es una armónica de bajos, en este caso de la marca Eastop, y la disposición de notas es tal cual la de un piano. O sea que las celdas de abajo serían las teclas blancas, y las celditas de arriba serían las teclas negras o los semitonos. A diferencia de una armónica de acordes, en esta armónica de bajos conseguimos el sonido solamente soplando, y es importante no hacerlo con demasiada fuerza. Incluso podemos conseguir un sonido muy parecido al bending.